La filosofía y el barro de la historia 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 La concentración mediática es fundamental porque es detentar el poder de la opinión pública La filosofía y el barro de la historia 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 El barro de la historia La filosofía y 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 el barro de la historia Cuando Howard Bill se pone loquito y empieza a gritarles a todos, salgan a las ventanas, abran las ventanas, griten que están hartos, es porque el medio en el cual él está quiere que haya una revuelta para conseguir algo que el medio necesita. Entonces, como necesita una revuelta, le dice a Howard Bill, mándese, vuélvase loco, sáquelos a la calle, haga de ellos rebeldes furiosos. Howard Bill lo consigue, y bueno, y toda la gente, ustedes vieron, se asoma, grita, grita su furia. Cuando Howard Bill ya no es necesario, lo tiran a la basura. Todo esto es una corporación, una corporación poderosa, que la ambición que tiene es, por supuesto, sumar otras corporaciones, y sumar otras corporaciones, hasta que ese poder que mata sea el poder más concentrado, el más poderoso, y si es posible, siempre el único poder. En el próximo bloque vamos a ver una película excepcional, The Truman Show. Esta es la tercera vez que inicio este bloque, porque me olvido decir que iniciamos el bloque 2. Bueno, pero lo digo finalmente, este es el bloque 2, ya están todos contentos. Bien, yo también, yo también, yo creo que esté ordenado esto, todo bien. Bueno, este, vamos a ver The Truman Show, que es una película de Peter Byrd, de 1970 y... 98, 98, claro, de 1998. Este, es una película muy sutil, muy metafórica, es una película compleja, y es una película cuyas escenas vamos a ver a continuación. ¿Qué? Let me get you some help, Truman. You're not well. ¿Por qué you want to have a baby with me? You can't stand me. That's not true! Why don't you let me fix you some of this pneumococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of mountain Nicaragua, no artificial sweeteners what the hell are you talking about who are you talking to I've tasted other Cocos this is the best what the hell does this have to do with anything what are you doing Truman where shall we go where shall we go Truman where are we going I don't really know I guess I'm being spontaneous somebody help me I'm being spontaneous Truman I don't know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y encontramos a otro personaje que hace Ed Harris, notario actor, que se llama Christoph. Se llama Christoph porque este personaje ha diseñado la vida de Truman desde el momento en que él nació. Le construyó todo un decorado en el cual su vida transcurre y su vida transcurre en la medida en que ese show es vendido a todo el mundo y todo el mundo ve el Truman Show, la vida de Truman, y mientras se pasan publicidades. Ustedes habrán visto que él discute con su mujer y de golpe ella saca una lata así de café instantáneo y le dice, es el mejor, y bueno, aquí homenaje a esa maravillosa actriz que es Laura Linney y que es hermosísima y talentosísima. Bien, esta película lleva el tema de la manipulación mediática al extremo. Es decir, Truman, Truman es una creación de Christoph. Christoph es el que maneja la televisión y al manejar la televisión ha hecho todo un decorado, una ciudad le ha construido, esto es metafórico, pero es poderosa la metáfora, le ha construido una ciudad en la cual Truman vive. Bueno, acaso quizás a todos nos pasa lo mismo, vivimos en una ciudad en la cual creemos que somos libres, que vamos de aquí para allá y ignoramos quizás lo fundamental, que somos conducidos, que somos conducidos tal como Christoph conduce a Truman. Entonces, mientras Truman desarrolla su vida, los distintos personajes pasan comerciales para que el programa se vaya financiando. Lo terrible de esto es que Truman comienza a sospechar que su vida no es su vida, sino que su vida está conducida por otro, otro, con mayúsculas, que su vida está conducida por otro. Él no sabe quién es ese otro, pero se da cuenta que todos los demás tienen conductas muy raras hacia él, que él en realidad forma parte de un decorado. Apenas empieza la película cae un farol a la calle, un reflector de estudio, y él no sabe qué es, pero en realidad cae desde el lugar donde lo están filmando. Esto lleva al extremo la tesis siguiente. No somos dueños de nuestras vidas, cada uno de nosotros tiene un Christoph que nos guía, que nos maneja, que nos manipula. Ahora, estamos enajenados porque no somos los dueños de nuestras propias conciencias, sino que el poder mediático se ha adueñado de ellas, y al adueñarse de nuestras conciencias se adueña de nuestras acciones. En consecuencia, nuestras acciones no nos pertenecen, sino que pertenecen al enorme poder que los medios tienen sobre nosotros. Somos, entonces, sujetos, sujetados por el poder de los medios. Así es Truman. La metáfora de Truman es que eso se vende como un show a todos lados, pero Truman no sabe, ignora por completo, que su esposa es una actriz, por ejemplo, que le han puesto y que él cree que es su esposa, pero es una actriz que está puesta ahí para pasar propaganda. Y finalmente Truman se va dando cuenta, y este es el camino de la libertad, este es el camino de Truman hacia la libertad, porque el final de la película es muy, muy conmovedor, porque Truman va en una pequeña embarcación y choca con un decorado, porque el mundo de Truman es muy acotado, pasa dentro de un decorado, como quizás el nuestro, pasa dentro de un decorado, y dentro de ese decorado nos movemos como nos dicen que nos tenemos que mover. Es tal el bombardeo mediático que nos movemos finalmente, como nos dicen que nos tenemos que mover. Pero de pronto Truman sospecha que quizás hay otra, hay otra posibilidad, siempre hay otra posibilidad, y toma ese barquito y choca contra el decorado, pero comienza a subir una escalera, y hay un botón que dice exit, o sea, salida, y ahí Christoph es el que se aterroriza, y le empieza a hablar, y le dice, Truman, este, cuidado, no te vayas, en mi mundo, atención a esto, en mi mundo vivís protegido, no pensando lo que vos querés pensar, sino pensando lo que yo te digo que pienses, no tenés ni el esfuerzo de pensar, no tenés que preocuparte por ser vos, no tenés que preocuparte por elaborar ideas, por sentirte responsable de nada, yo te voy a dar una vida feliz, te voy a decir cómo es ser feliz, y sobre todo, lo que vos tenés que pensar para ser feliz, aquí estás seguro, yo te controlo, yo te voy a cuidar, te voy a cuidar sólo al precio de que me des tu conciencia. Si vos me das tu conciencia, yo te aseguro que vas a ser feliz. Y se abre una puerta que da a un lugar oscuro, o sea, que da a la incertidumbre total, pero esa es la libertad, la libertad es la incertidumbre total, la esclavitud es la certidumbre controlada. Entonces, entre la incertidumbre total y la certidumbre que le da Christoph, que hace, sin embargo, de él un esclavo, en efecto, Truman elige ser libre, elige la incertidumbre, elige el riesgo, elige el descampado, elige el, digamos, el enorme peso, la responsabilidad que exige la libertad, la conciencia crítica que quizás le duele, que quizás le haga ver lo que no quería ver, en algún momento va a decir, Christoph, quiero volver con vos, porque esto me pesa mucho, yo no quiero ser libre, la libertad me pesa, la libertad me hace pensar por mí mismo, esto es muy fatigoso, me hace odiar cosas y me hace amar cosas, o adherir a causas a las cuales yo no quería adherir, quiero volver, pero no, ya es tarde. Eligió, en efecto, ser libre, y esto tiene el costo de la incertidumbre, pero tiene el beneficio absoluto de la libertad del sujeto, y eso es lo que Truman ha elegido. Vamos al próximo bloque, donde vamos a ver Mentiras que matan. Elegimos esta película, Mentiras que matan, porque el máximo poder mediático, el máximo orgullo, la máxima sensación de omnipotencia del poder mediático, es crear una guerra, y esta película, Mentiras que matan, justamente se trata de eso, de cómo, a través de los medios, se puede crear nada menos que una guerra. Vamos a ver las escenas. Y se trata de la noca, Es un pageant. Necesitamos un tema, un canción, un visuelo. Es un pageant. Es como el Oscars. Es por eso que llegamos a vosotros. Estamos en Albania. Albania es difícil de ir. ¿Qué te lo miras para? Es el nombre de la país. Oh, Dios. ¿Quién está viendo el chico de CBS? ¿Tonight? ¿Te recuerdas una canción de la canción de la canción de la canción? ¿Qué es un buen chico? ¿Tonight? 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 ¿Dónde? Sí, no hay guarantee. ¿Tом아서? pero en la forma de que Jesús tarries 8 días de ahora, voy a llevar a los otros dos. Así muy cerca, aún así así. ¿Qué d'you mean? Ah, lo que estamos tan cerca. Eso es nada, ¿qué está hablando? Esto es nada, esto se ha pasado. Se ha pasado, se ha pasado. Se ha pasado, se ha matado. ¿Y qué es mejor que el triunfal de la hermosa de un héroe de un guerrero? ¡Gracias! ¡Gracias! Vimos las escenas de Mentiras que matan, y es una película fascinante. Se trata de crear una guerra para distraer la atención del público norteamericano de un desliz, de un desliz sexual que hizo un determinado presidente. Se trata de bloquear ese desliz. Hay que inventar algo rápido para que la gente se olvide de eso. Entonces, llaman a un gran productor de Hollywood, que es Dustin Hoffman, y bueno, armemos una guerra. Hay un libro muy célebre del filósofo francés fallecido hace un par de años, Jean Baudrillard, que se llamó La guerra del golfo no ha tenido lugar. La tesis del libro era que de la guerra del golfo no habíamos visto nada, nos la habían dado por televisión, y lo único que habíamos visto eran brillos, cosas que brillaban con un fondo azul, y no habíamos visto. Una guerra, una guerra, son cadáveres, bueno, voy a abreviar lo que no, pero son intestinos barramados por ahí, cabezas cortadas, cosas horrorosas. La guerra es horrorosa, lo ha sido siempre. Pero la guerra del golfo fue una guerra mediática, fue una guerra de colores, entonces, colores que iban para acá, colores que iban para allá, entonces eso le dimos, dice este personaje, al público norteamericano, y se lo tragó. La guerra del golfo fue eso. O sea, o sea, si un gobierno, el norteamericano en este caso, se propone hacerle creer a su población que su país ha tenido una guerra, con un país chiquito como Albania, lo puede lograr a través de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen tal potencia de convencimiento que pueden aturdir, abotagar, quitar todo criterio de autonomía y toda capacidad de negación sobre lo que se está... Y de duda, de duda, lo fundamental, lo fundamental para el poder es eliminar la duda. Es que nadie dude, que nadie ni siquiera, ni siquiera se plantee la cuestión de la duda. Ustedes observen que la conciencia del hombre occidental nace con la duda. René Descartes escribe el discurso del método en 1637 y en el discurso del método dice, yo de lo único que no puedo dudar es de mi duda. O sea, el punto de partida es la duda. Una sociedad que partió de la duda, ahora se esmera constantemente en eliminarla. No tenemos que permitir que los emisores, los ciudadanos, la gilada, dude de nosotros. Porque si la gilada duda de nosotros, se va a empezar a dar cuenta de que le estamos mintiendo todo el tiempo, de que todo esto es una gran mentira que nosotros fabricamos. Cómo Christoph le fabrica el mundo a Truman, cómo acá fabrican una guerra. Es decir, el poder de las grandes corporaciones, de las grandes corporaciones, pareciera ser infinito y seguramente lo es. Este, dentro, o estará quizás en las librerías, un libro mío, este, enorme, tiene 840 páginas, que se llama, este, la filosofía y el barro de la historia. Y el subtítulo es del sujeto cartesiano al sujeto absoluto comunicacional. Si la filosofía de Occidente nace con el sujeto individual de Descartes, ese sujeto que dice, pienso, luego existe. Fíjense qué pequeñito, ¿no? Pienso, luego existe. ¿Por qué no pensamos? Pensamos o somos pensados. Incluso Heidegger dice que el hombre de hoy ya no interpreta, vive en estado de interpretado. Vive interpretado. Todos nosotros ya vivimos interpretados, interpretados por el otro. Ya no tenemos opiniones, somos opinados. Decimos las opiniones que quieren que digamos. ¿Cómo consiguen que digamos esas opiniones? Diciéndonos esas opiniones. Había una frase, hay una frase de Josef Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que decía, mil repeticiones son una verdad. Y Goebbels sabía mucho de eso. Mil repeticiones son una verdad. O sea, si los medios constantemente le dicen a usted algo, por ejemplo, hay una guerra en Albania, esta mujer va con un niñito, fíjense, miren al niñito, miren al gatito, miren la destrucción atrás, nos comunicamos con Albania, que nos dicen, aquí caen bombas, vamos a ver las bombas, se ven un montón de cosas verdes que caen. Una terrible guerra con Albania. Y bueno, todos miran la guerra con Albania, los diarios publican la guerra con Albania, y se creó una guerra con Albania. Esta es la tesis de mentiras que matan. En realidad estos títulos que son un poco folletinescos, los podemos usar porque estas mentiras, la mentira lo que mata es la verdad. Lo que mata la mentira es la verdad. Y en realidad lo que logran los medios de comunicación es que la verdad no sea la que nosotros pensamos, no sea la verdad del sujeto autónomo y libre, sino que sea la verdad que los medios nos hacen creer. Entonces, este es el poder del medio. Por eso hay tanta desesperación por poseer medios, por comprar medios, por tener medios, por sobornar medios, porque justamente es tal el poder sobre la credibilidad del tipo que mira el medio que al tener ese poder tengo nada menos que a los seres humanos a quienes quiero tener. Entonces, hay un factor de dominación, de conquista de la subjetividad del otro, de conquista de la voluntad, de la imaginación. Incluso los medios nos sugieren el imaginario, nos hacen pensar e imaginar lo que los medios nos proponen. Bueno, esto lo voy a desarrollar más y voy a desarrollar otras cosas también en el editorial. Enseguida. A lo largo de este programa hablamos de las películas Network, Truman Show y Mentiras que matan. Sacamos algunas conclusiones durante el transcurso del programa y ahora vamos a sacar las conclusiones definitivas, al menos de este programa. En el libro que va a salir mío o que ya salió, que les mencioné, hay una frase que dice 10 megagrupos, 10 megagrupos, controlan la prensa, radio y televisión de los Estados Unidos e influyen en América Latina. 10 megacorporaciones poseen o controlan los grandes medios de información de Estados Unidos, prensa, radio y televisión. Esa decena de imperios controla además el vasto negocio del entretenimiento y la cultura de masas que abarca el mundo editorial, música, cine, producción y distribución de contenidos de televisión, salas de teatro, internet y parques de entretenimiento. No sólo en el país del norte, sino en América Latina y el resto del mundo. Ahí se puede tirar esto, ¿no? A ver, ¿esto qué significa? Digamos que acá los muchachos y yo queremos realmente ganar plata un día, en serio, y decimos vamos a poner una fábrica de calzoncillos que se va a llamar calzoncillos cine contexto. Bueno, y llevamos 10 años haciendo buena guita con los calzoncillos cine contexto, los usa todo el mundo, nada le va a quedar mejor que los calzoncillos cine contexto, etcétera. Pero resulta que una de estas megacorporaciones se quiere imponer aquí los calzoncillos, digamos, Marlon Brando, o Brando, los calzoncillos Brando. Entonces, ¿qué es lo que hace esta megacorporación? Compra una radio a la mañana, compra un canal al mediodía, compra varias estaciones de radio a la tarde y compra un canal a la noche. Entonces, a la mañana, el que tiene el negocio de radio a la mañana dice, se ha comprobado que los calzoncillos cine contexto vienen deteriorados por un agujero. Todos vienen con un agujero. Todos vienen agujereados. Entonces, nosotros nos preocupamos mucho. En cambio, dice, los calzoncillos Brando que han entrado en el mercado ahora son muy, muy buenos. En el noticioso del mediodía llaman a distintas personalidades, llaman a filósofos, sociólogos, políticos. ¿Usted ha usado calzoncillos cine contexto? Sí, vinieron con unos agujeros que me causó mucha irritación. Hablamos con el filósofo tal. ¿Usted usó calzoncillos cine contexto? Sí, viene con agujero y yo con el agujero que tengo me las arreglo muy bien, no necesito ningún otro agujero. A la tarde todo el mundo habla de esto, al final todo el país está hablando de esto. Todo el país está hablando decididamente de que los calzoncillos nacionales cine contexto vienen deteriorados porque vienen agujereados. Mientras que han entrado en el mercado los calzoncillos Brando que son exquisitos, de buena calidad, etcétera. A la noche, en el programa fundamental de la televisión de la noche, hago una enorme mesa redonda, bueno, ahí nucleo a todo el mundo y llamo, llamo al fabricante de los calzoncillos cine contexto y le digo, dígame, ¿cómo es que hace calzoncillos agujereados? No, yo no hago, pero vámonos, mire y le muestro un calzoncillo agujereado. Este, y ya está. He creado una verdad absoluta. Al día siguiente, los calzoncillos cine contexto no los usa nadie y todos empiezan a usar los calzoncillos Brando, en gran medida porque he creado a la opinión pública, he manipulado la opinión pública a través de los medios, de la corporación, de la corporación de medios que poseo. El poseer una corporación de medios me permite conquistar la conciencia de las personas, formar la opinión que tienen en general de la vida y además ellos quieren tener esta opinión de la vida que tienen todos porque al día siguiente van a la oficina y todos opinan algo, en general todos opinan parejo porque todos escuchan lo mismo, ven lo mismo, leen lo mismo, así que todos en general opinan lo mismo y uno, este tipo que va a la oficina, no quiere sentirse aislado, entonces opina lo mismo que todos los demás. ¿Por qué? Porque no quiero sentirme solo, pero usted opina eso realmente. Mire, yo no sé qué opino, lo que sé es que para vivir aquí, sentirme cálido en medio de esta sociedad, yo tengo que opinar esto, 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 ¿por qué? Porque lo dice la televisión. Una vez, yo terminé un libro mío, La sangre derramada, diciendo lo siguiente, un tipo veía cómo su vecino mataba a su mujer, la ahorcaba, entonces, este, iba y le contaba a la suya, el vecino ahorcó a su mujer y su mujer estaba viendo, a la mujer de él estaba viendo televisión y le contestaba, ah, mira, no sé, esta noche voy a ver el programa de fulano, este, si sale ahí te creo, o sea, este, es la televisión como valor de verdad, lo que no sale en televisión no existe, lo que sale en televisión existe, los medios son infinitamente poderosos, crean, este, la, 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 la opinión, este, generalizada y, este, lo, lo que es, así, decisivo es, digamos, la pérdida de la libertad, la pérdida de la libertad individual, porque hay algo que Heidegger en el serie Tiempo llama la avidez de novedades y dice la avidez de novedades es el zapping, es el shopping, entonces observen lo parecido que es el zapping y el shopping, uno va saltando de una cosa a la otra buscando las novedades, entonces la avidez de novedades hace que no me concentre en nada, el objeto de la televisión es que yo sea un tarado, no sé si está claro, el objeto general de la televisión tal como se la instrumenta no sólo aquí sino en el mundo es que yo sea un tonto y esto se puede lograr desde la exhibición desaforada de culos y tetas tal como efectivamente se hace hasta por supuesto la ideología que van juntas ahora ojo todo culo tiene una ideología todas las tetas que se muestran tienen ideología eso es ideología la ideología es atontate mirando esto volvete loco mirando este frondoso culo o mirando este esta carnalidad que te va a ahogar y no pienses porque yo quiero que no pienses este la libertad es pensar hagamos como este Truman y nos metemos en esa puerta negra incierta peligrosa pero nuestra buenas noches hasta el domingo que viene 23 horas 30 años hace el Omnicam creó la última realidad de la experiencia La Truman Show comenzando a child de la vida se documento un vida cada momento broadcast live para el mundo creó su hometown de Seahaver todo completamente enclosed dentro de la dome de Truman stage Cue the sign And even though The Truman Show has become an international phenomenon Truman himself has never learned the true nature of the world around him Truman It's television Yes Despite some close calls Every aspect of his life has been carefully scripted and meticulously crafted But the one thing no one could predict was who Truman Burbank would grow up to be Good morning Morning Oh and in case I don't see you Good afternoon Good evening and good night I hereby proclaim this planet Trumania of the Burbank galaxy true true mania true mania I love and honor you Where N to another G will and ¡Gracias! ¡Gracias! Barro de la Historia, el nuevo libro de José Pablo Feynman, en todas las librerías a partir del mes de octubre.